Así es como yo me lavo los dientes arriba, arriba, abajo, abajo Así es como yo me lavo los dientes por las mañanas Así es como yo me lavo la cara con mucha agua bien fresquita Así es como yo me lavo la cara por las mañanas Así es como yo me peino el pelo con un cepillo arriba y abajo Así es como yo me peino el pelo por las mañanas Así es como vamos a la escuela muy felices, muy felices Así es como vamos a la escuela por las mañanas Estamos bailando junto a la planta Junto a la planta estamos bailando Estamos bailando junto a la planta Por las mañanas Tadá ¡Habres contentos!